Información relevante de la universidad, José Ángel Santiago Terrones, egresado del posgrado en ciencias del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, logró un importante premio, fue reconocido con el premio a la investigación médica 2020, doctor Jorge Rosenkranz, en la categoría de biotecnología que otorga la Fundación Mexicana para la Salud Roche, para destacar el esfuerzo y la vocación científica. El proyecto por el cual obtuvo este premio es la identificación de la proteína denominada TA-TA-TA, un blanco biológico novedoso para el diseño de compuestos antiparasitarios, por lo que se buscan moléculas que inhiban los procesos de transcripción sólo en los parásitos y no en los humanos. Lo interesante del proyecto es que es un posible blanco para identificar fármacos que inhiban la resistencia de los parásitos, como los gusanos intestinales, amibas, protozoarios, vinculados a enfermedades como el mal del chagas o la malaria. Esta investigación es muy destacada y destacó que el proyecto es el resultado, el autor Santiago Terrones, estamos viéndolo en pantalla, dijo que es el resultado de una investigación colectiva realizado en el laboratorio de dinámicas de proteínas de la OAM, donde se estudian a las proteínas mediante la técnica de cómputo en dinámica molecular y se cuenta con una biblioteca de compuestos identificados como posibles inhibidores, los cuales pueden ser utilizados en su fase experimental para encontrar medicinas que ayuden a las personas a superar los efectos de los parásitos.